Muy buenas, bienvenidos a Mind the Gameplays, bienvenidos a un capítulo de Baba is You, ferrajería para principiantes. Este juego, que por si alguno no ha visto la primera parte, trata de que las reglas del juego son cosas que podemos empujar y unir nosotros. Entonces, por ejemplo, la puerta está cerrada, nos interesaría que no estuviera ahí, arriba tenemos las reglas, Baba is You, o sea que somos este bicho, la puerta nos para, no la podemos atravesar, la pared nos para, y podemos hacer que la llave abra una puerta, por ejemplo, eso nos interesa ahora mismo. Ah, pero no podemos empujar la llave, vale, entonces necesitamos, pero no tengo troís, pero puedo hacer, ah, no puedo hacer la crucetilla, si la puedo hacer. Así, esto es mini Shokobans, realmente, y ahora ya puedo hacer la crucetilla, abrimos la puerta, y le digo que no me cierre la puerta. Bueno, me puedo llevar el Open, ¿no?, para decir Dori's Open y ya está. Entonces no sé para qué sirve el Shoot, el Shot, para la gente sirve, porque está el Dori's Stop, no, claro, entonces, ¿a mí me sirve el Shot? Y el Flag is Win está ahí abajo, entonces te voy a llegar hasta la mitad, ¿no?, vale. No puedo hacer un Baba is Ki porque no tengo más. Dori's Open. Claro, si ya la Dori's Open, ¿por qué no me dejas pasar por la Dori? Porque la Dori's Stop a la vez, pero, entonces, ¿para qué servía este Shot? Es lo que no entiendo. Bueno, puedo empujar la puerta, esa molaría mucho. Eso mola mucho más, porque la puerta esté cerrada, pero me la llevo de paseo. Ya está. Vale, vale, vale. Tengo que saber para qué servía el Shot, simplemente para que te des cuenta que ya había otra frase, no sé. Para liarte, ¿no? No sé ese Shot para qué servía. Bueno, vamos a ver, encierro. Estoy encerrado por Medusas. La Yeli me para, pero no me mata, ¿no? Solo me para, vale. Y el Wall también me para. Vale. Wall is Defeat, Flag is Wind. ¿Dónde está el flag? Es que no tengo flag. ¿Dónde está el flag? No estoy viendo el flag. Pues claro, yo puedo hacer esto y ya... ¡Eh! ¿Por qué? Ah, porque abajo hay un Wall is Defeat. Vale, vale, vale. Vale. Pues casi mejor que me pare, porque si es muerte, mejor que me pare antes que matarme. Tengo que conseguir un Jelly is Wind. Para eso, debería montar esto así. Quitar esto. No, más. Quitarlo así, no, que no lo puedo volver a montar. Yo no puedo pasar ni una más. Pero es que tengo que buscarme aquí formas de empujar esto. Necesito otra para empujar. ¿Qué más podría empujar? Bueno, puedo montar esta frase entera en horizontal. ¿Esto funciona así? Oye, ¿por qué no el flag is Wind y se stop no ha funcionado? Mmm. Wall is Defeat. Tiene que ser algo de ese estilo, ¿eh? Pero necesito... Jelly is Wind, ¿no? No, no puedo tirar de eso. A ver, ¿qué más puedo hacer? Es que aquí solo tengo Wall. Wall y Jelly. No tengo un push para decir que empujo a las Jelly. ¿Qué más puedo hacer? Cosas del amor. No estoy entendiendo este. O sea, tenía ahí como una idea de, vale, voy acumulando cosas y hago frases a la izquierda sin salir. Y la idea es que el flag sea Win, porque a Wall no llego el que es ahí abajo. Y el Is You tampoco creo que me lo pueda cambiar desde aquí. Puedo probar a meter ahí un... Baba is Jelly. Is Jelly a la vez. Me dejé hacerlo aquí abajo un par de arriba. No se ha iluminado, ¿eh? No, no soy Jelly tampoco. Joder, no lo estoy viendo, ¿eh? Vamos a ver. ¿Tengo un salir al mapa? No quiero mirarlo todavía en un... En ningún lado. Entonces vamos a ver estas otras. De puertas. Is push and open. Vale. Que, 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 is you... Ah, que soy otro bicho. Ya no soy Baba. Y la... Y... Door is shut, claro, pero esta... Edge and door is stone. Vale. Edge supongo que será arbusto o algo así. No conozco esa palabra. Es que, ¿cómo saco la llave de aquí? Es que el door is shut no vale para nada nunca. Pero puedo ser la puerta. Y toda la puerta del medio ya está. Vaya tontería con tanta norma y tanta llave. Ah. Pero ¿y ahora por qué no? Plague is win. Hay que empujarlo. ¿Cómo lo empujo con esto en medio? Estas están arrinconadas, ¿no? No es todo. Vale. Vamos a ver. Déjame pensar porque si bajo ahí, o sea, no, no. Hay algo más aquí, ¿eh? Quiz push. Esta maldita llave. Si consiguiera quitar el key push, pues también podría atravesar la llave. No me interesa que sea open, pero necesito que el flag is win. Entonces, o atravieso el hedge, pero aquí tampoco me dejan hacer nada. O el de este lado, que también está arrinconado contra la pared. Es que no los puedo mover, solo puedo mover estos dos de aquí arriba. Ahora, entonces, siendo que, o siendo la puerta, la puerta no la puedo empujar. Podría hacer una frase al revés. Doris push. No. Pues devuélveme mil letras que me las harán. Y si hago esto, no muestro. No gano nada. No lo estoy... Pero, ¿qué me he pasado hoy? O sea, estoy encerrando seguidas que nos... Acabo de pillar el truquillo. Hay algunas que las veo súper sencillas. De pam, hay que hacer esto y ya está. El chat este, ¿qué cojones es? ¿Qué cojones es? Me necesito empujar el flag is win, el flag a la derecha, eso está claro. Y no puedo ponerme en ese punto, porque me tapa la llave. Y... Eh... Podría intentar hacer... No sé ni si es posible esto. Un key is you. Y muevo la llave. No sé ni cómo llevar el you hasta allí sin que esto se me descojone mucho. No puedo empezar por ser... Ah, no puedo empujar esto ahora. Porque está la puerta ahí. Entonces tendría que hacer esto primero. Ahora soy la puerta. Vale. Ahora. No. Es que tengo que empujarlo para otro lado. Tengo que empujar este. Vale. ¿Qué estoy intentando? Por favor. Ahora soy una puerta. Ahora vuelvo a ser este chico. Pero necesito bajar un is en algún momento, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con este disparate. Necesito bajar esto. No puedo empujar la puerta, pero soy una última vez la puerta. Y ahora soy la llave. ¡Joder! Vale. Y siendo la llave... Empujo el flag... Y entro en la puerta. Vale. Vale, vale, vale. Uf, me está empezando a dar miedo... Que me quedan muchas horas de juego, ¿eh? Que esto se empieza a complicar muchísimo. Y el... Aquí están desordenados. O sea, después del 8 vendrá el 9, el 12 y algo así. Vamos a mirar el 13. Hurto. La llave abre. Algo is shut, que no vale para nada eso. El while is stop, no puedo jugar mucho con eso porque está esquinado. Y el star is push. Tampoco. Pero bueno, puedo abrir la puerta con esto. Is defeat. Y eso está fuera. But is stop, y Baba is you. Eso está fuera. Vale, vale, vale. Vale. Ah, que la estrella la tengo dentro. Star is push. Vale. Pero puedo intentar montar un... Is open. Aquí. Así. Y entonces... Puedo abrir la puerta. ¿Por qué no puedo abrir la puerta si es star is open? ¿Por qué no puedo? El door is stop. Pero no ponéis close. ¿Qué va esto? Is open y está iluminado. Con esto yo debería abrir una puerta, ¿no? No hemos abierto puertas que estés así. Poniendo keys open y la puerta. Ya voy a abrir la puerta. Me están estafando. Me están estafando. Star is close. Muy bien. Te puedo empujar. Esto no sabemos qué es. Muy rico. Wall is stop no lo puedo tocar. Y no puedo usar el is del wall is stop. Pero sí puedo usar el is del star. Pero ese is no me sirve para dar. Tiene otra palabra encima. No sé qué lo hemos abierto. Star is close. ¿Vale? ¿Por qué no puede ser star is open también? Si es que tiene todo el sentido del mundo. ¿Tor is stop? Bueno, si abréis algo ya no es stop. Por eso tengo yo que la star. No hace mucho más, ¿eh? Claro, volver a hacer lo mismo esperando un resultado distinto. Pues ya decían que era de imbéciles. No se me ocurre. Pimba, que no. Puedo intentar hacer algo parecido. En lugar de con el is star, con el wall. ¿Qué pasa con el wall? Por cierto, que está is stop. Is stop y is open a la vez. ¿Quién gana? Eso se ha iluminado. Y el wall ahora abre la puerta. ¿Por qué puedo mover el wall? Porque no tengo que iris plus. O sea que sí tengo en el star. No sé por qué no está funcionando eso. Me está desesperando un poco de todo este juego. La idea está muy bien, pero hay veces que no entiendo por qué. Porque quieren que empuje con la estrella la llave. Star is push. Y un key is push puesto desde abajo. ¿Quieren que haga esto? No entiendo nada. Es que hay veces que te hacen poner el add. Hay veces que puedes enganchar los seguidas. De hecho, este is no se ilumina en el blanco. Pero no le entiendo por qué no puedo poner. O sea, vamos a ver. Keys open se... Está guay, ¿no? Vale. ¿Y por qué demonios... No se me pone... El verbo en blanco con un star is open? Es que me está tocando mucho las narices esto. ¿Qué lógica tiene que no me dejen hacer esto? Si además se une. Star is open. Pues ahora... Abre. ¿Por qué no? A lo mejor tengo que decir... El wall is stopped. Y está cerrado. Y entonces si está cerrado... Si dejas abrirlo. Me cago en tu puta vida. Vale. Y ahora me falta... Que algo sea la meta. Podría hacer keys win y defeat a la vez. Y no sé quién ganaría. Eso lo puedo hacer porque esta palabra la puedo sacar. Bueno, puedo quitar el defeat también. Cuesta poquito. Vale. Vale. O sea, de este mundo ya tengo que volver a esta. A ver si se me ocurre algo ahora. Voy is stop. Yel is stop. The win va by you. Y si yo también soy stop. O sea, yo voy a probar a empujar cosas para allá. hay una estrella ahí a la derecha pero no me parece que pueda hacer yo mucho con ella no, no se ilumina eso en blanco por cierto, flag is win, pero ¿dónde está el flag? veo dos estrellas, tres... necesito cambiar ese win por otra cosa para cambiar ese win por otra cosa vamos a probar... y todo flag is win, is stop, tampoco funciona, no se para que querría eso acá damos las tiendas ah, mierda ¿tiene más sentido que sea arriba? pues no, ¿para qué queremos las jellies? que sea algo con el flag is win... es que no, flag no existe, entonces ¿por qué tengo esa palabra? y tengo que cambiar esa palabra con por otra pero fuera solo hay estrellas y no tengo la palabra estrella bueno, y esas cosas que entiendo que son de fondo las plantitas esas entonces podría ser jelly o wall y mover la pared o el jelly pero para eso tendría que llegar hasta Lizju no puede llegar hasta Lizju porque la pared es de fin si hago esto me mato pero para llegar a un jelly is you tengo que quitar el baba entonces yo puedo echar para la izquierda todas las letras que tú quieras pero lo que no puedo hacer es obligarlas a subir para quitarme el baba y cambiarlo por otra cosa o bajar el is you win is you, les pongo un is en medio y a ver si me conecta el win is you viene aquí vale, vamos a ver una vez he intentado estas mieras como una vez he intentado estas mieras jelly is wall, no sé para qué me sirve eso pero el win is you no funciona Pero un jelly is well puedo hacer Por alguna razón Podría hacerlo al revés Podría hacer un wall is jelly Y así ya no me hace un defeat Porque he convertido toda la pared En jellies Y ahora Lo único que tengo que hacer es Si ya se ha transformado No se vuelve a transformar Cambiar el No Vale, no pasa nada Ya está No se me había ocurrido unir dos Estos para dos Nombres para cambiarlos entre ellos En lugar de cambiar el verbo Necesito el jelly Ahora para acá Vale Ya está Venga Estamos avanzando, 20 minutos No, no me vuelvas a prueba No hemos necesitado mirar guía Aunque Por lo menos tres Se me han atascado un poquito Inmutable Se llama esto Rock is rock Flag is rock Bueno, flag no es rock Ah Ah ¿Por qué cuando me muevo pasa eso? Y no antes Vale Yo paba yo y flag is wind Ya Vale Vale Pues igual que tengo rock is flag Puedo hacer flag is rock ¿No? Me evita a mí hacer esto ¿Por qué está esta? Pues evitamos esta Y ya está ¿Por qué después de una tan difícil Bien esta que me parece tan fácil? Me parece un tutorial De la anterior Ah, vale Puedes poner Con nombres No sé No entiendo nada El trono de medusa Hostia, esta es grande Flag is flag Empezamos bien Flag is push Bien Jelly is suelto Baba is you Esa no se puede tocar Jelly is wind Si yo ahí abajo Se podría tocar Y flag is stop Jelly is wind Vale Esta la puedo empujar Pero vamos Vale Si quito el push Pero me para o no me para Tiene por ahí un flag is stop Vale No puedo pasar por ahí Tengo que poder atravesar La pared en algún momento Pero el gol is stop Está ya a un lado Malamente Flag is push Como os he dicho Que no me interesa Vale Baba is you Esto lo intento Todos los días Y nunca funciona No funciona Evidentemente Flag is flag Eso es para que no Intente hacer esto Pero podría hacer Lo que solo puedo hacer Es Jelly is push ¿Para qué me sirve? Para nada No puedo llegar hasta Jelly a lo mismo Baba is you Y puedo montar esto Al revés Y ser también El Jelly Estoy intentando Montarlas Estas al revés Un flag is you Aquí Y no lo puedo hacer De pie Porque me han tapado El you Con un murete No tengo tantas posibilidades Con esto no gano nada A ver si un flag is Baba ¿Por qué no me deja un flag is Baba? Porque flag is flag Vale Pero si podría colar en este orden Un Jelly is Baba Vale Entonces ahora Tengo dos Babas Pero gracias a que tengo dos babas Podría empujar esto Si tuviera un Flag is push Estoy a tiempo de tener Un flag is push No sé si quería esquinar eso Pero Claro que sí Que estoy a tiempo de tener Un flag is push Bueno Si ahora ya el flag No es stop Lo es Vale Ahora que me falta Que el Jelly is win Y no tengo jellies Pero sí puedo tener flag Vale Ya está El almacén del cangrejo Soy baba A ver La Esta me para Baba is you La hierba Los arbustos El door is shut Y stop a la vez Lo cual con llave Lo puedo abrir Ah Baba is open Pero que le pasa Porque me ha matado la puerta Ah Porque yo desaparezco Claro Vale Baba is open Me interesa que otra cosa sea open Por ejemplo Un flag Vale Entonces A los dos me interesa Que el flag is open Aquí Aquí Entonces El flag is open Ahora tengo que subir ahí algo A ice win Que le puedo subir el crab Y ya está Baba is crab Hostia Eso me lo ha liado mucho Eso me lo ha liado mucho Y no entiendo por qué Hoy me ha transformado el baba por crab Y no tengo un crab is you Vale Eso es lo que me lo ha liado Baba is baba Y baba is defeat Hostia Hostia Eso me duele Vale Vale Vamos a ver Ya me he pasado ¿No? Ay Que rollo Vale A ver Con un baba is win No sé qué pasa Pero tendría que pasar Por encima del baba is defeat Y no puedo Puedo empujar con más cosas Pero el tema no es llegar yo ahí arriba Puedo hacer una cosa Puedo transformar Flag is crab Pero me interesa crab is flag Yo voy a condenar la palabra No es lo que me interesa No lo que me interesa Bravo Grav is flag Vale Y ahora que Porque tengo que no Porque tengo que ordenar el grav is flag Buschies whinn pasara Buschies defeat Tomo Poschiesjack Podio cambiar el crab por un flag Ese isopen también está condenado ¿Cómo empieza la pantalla? Es que el flag ya está condenado ahí El ispush lo puedo salvar Pero el flag está condenado Y no puedo meter el craft para arriba Antes de abrir la puerta Open is win ¿Colará esto? No Lo digo En lo que abro la puerta Ya me da la victoria Pero no ha colado esto Puedo empujar el flag Podría meter el flag allí dentro Y transformarlo en otra cosa Pero no me va a hacer la frase Necesito subir una palabra El isopen si me lo llevo allí Lo necesito con el ispush a la vez Es que es la única manera de abrir esto Esta parte está relativamente clara Y ahora Podría hacer un baba is flag Pero perdería el control Porque baba is you Esto lo voy a hacer y lo voy a robar Oh no, no El de inicio tengo que soltar ese botón Me está dando rabia Porque se me acaba el tiempo de capítulo Y me gustaría dejar este resuelto Y a la vez no lo quiero buscar Que me he conseguido apañar todo el capítulo Sin buscar soluciones Y subo las dos a la vez Baba is baba Baba is defeat Y baba is craft Pero como ya no soy baba Y al revés Baba is craft Y la hemos liado Porque ya no hay baba Bueno, es que voy a hacer un baba is craft aquí en medio Y ya la voy a liar Tanto no me pasa Vamos a intentarlo con el push en medio A ver si no coinciden los tiempos Y pasa algo mejor Baba is baba Me dejas Pero baba is defeat La hemos liado Podría hacerlo al revés Y yo Bueno, es que esto lo puedo solucionado Baba is push Me dejas, ¿no? No me se ve de nada Que alguien me podría anujar como baba Pero necesito ser baba Push is win Tampoco existe ¿Qué es eso para el cangrejo? Ay, qué rabia Vale, es una cosa Vale, vale Lo he buscado, ¿eh? Es una cosa que me han enseñado Me han enseñado en los últimos Pero que yo no lo uso Claro Puedo asegurarme que baba is baba Y entonces ya puedo subir esta donde quiera Que predomina la regla que estuviera antes Que es baba is baba Si hay dos poniendo lo mismo Vale Battery sync Área completada Bueno Tengo que buscar dos en esta área Que es esta, la 12 Y esta de aquí La 1 de ruinas humanas No No quería hacer eso Quiero salir para ver No salir tanto Como vuelvo Al mapa Vale Ahora podría seguir avanzando Ahí es la solitaria Y esto de aquí Como se abre Con tres flores hemos quedado Vale Tengo una Y no sé Para cuánto se conseguirá más Y el flag is win ¿Y dónde está el flag? Este mundo Que es como una cueva Será el que veamos En el próximo capítulo De Baba is you Anda, hay robotitos pintados por ahí Bueno Nos vemos en Mind the Gameplay Nos vemos con Baba is you Eh Al principio era como más dinámico Y es más original ver el juego Yo Lo mismo para un vistazo bien Pero no sé si tiene mucho sentido Emitir Un gameplay completo Porque es muy de estarle dando vueltas Y si fuera más en directo Con un chat o algo así Lo pensáramos como todos juntos Que hay que hacer lo mismo Mola más Pero verlo ya en frío Sabiendo que yo en algún momento Lo resolveré O me desesperaré Y buscaré la solución No sé si mola tanto este gameplay Pero bueno No está mal nunca dejar un gameplay De un juego así original Como Simplemente como testigo De cómo lo he jugado O alguien que quiera ver Cómo es el juego Lo que sea Porque en soluciones Hay vídeos de 30 segundos Dándote la solución Que se encuentran enseguida Que no voy a competir con esos vídeos No estoy dando la solución al mundo Ni nada menos Estoy dando mi experiencia de juego Pero es una experiencia De yo callado O intentando decir Lo que se me ocurre Pero muchas veces Minutos y minutos Sin saber muy bien Qué estoy haciendo En una pantalla Hasta que se me enciende la luz Pero bueno Es que hay otros juegos de puzzle Que son más divertidos de ver Que son un poquito más frenéticos Un poquito más así Pero este es muy de Estarte 5 minutos Mirando unas palabras A ver qué cojones Se te ocurre hacer con ellas Hasta que se te Encienda la bombilla Del pensamiento lateral De alguna situación Pero bueno Vamos a ver si para el próximo día Se nos da algo mejor Hay un 0-0 ahí Que lo mismo es un tutorial Algo así ahora lo vemos Ahora no El próximo día Nos vemos en Mind the Gameplay Y seguimos con Bye bye Hasta pronto Y pueda empujar la lava Molaría Y ahora podría empujar la lava Me voy a quemar Pero no me quemo Porque no me meto Por favor